Mila Esquer, una etortzeko imitatxe agatik, eta Mila Esquer horregoten saretenei, bueno, ba, arreta prestatxe agatik. Yo lo que tengo que decir, me preguntaba Carmen o me pedía Carmen que hablara de la situación actual y de los retos. Y yo lo que he hecho ha sido, aprovechando que he tenido antes de esta sesión el documento que se presenta, pues lo que he procurado ha sido leerlo y desde la lectura que he hecho, pues tratar de recoger aquellos elementos que me parecen los más importantes, que al final yo creo que en el propio documento vienen definidos esos retos. Aunque, como ha dicho Carmen, yo trabajo en un servicio social, el Servicio de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en Guipuzcoa y específicamente en el área de acogimiento familiar y adopción, he tratado también de ponerme en, bueno, desde lo que es la escuela, que es en el contexto en el que estamos ahora y de lo que estamos hablando, y desde lo que se dice en el propio documento, que es lo que yo resaltaría. Y es verdad que a la hora de hacer este ejercicio, me he dado cuenta de que muchas de las cosas que resaltaría que se tienen que hacer en la escuela, pues se tienen que hacer en el resto de los ámbitos. Se tiene que hacer en la familia, se tiene que hacer en un recurso de acogida, lo tiene que hacer la familia acogida o la familia adoptiva. En la medida de lo posible hay que hacerlo en nuestro propio entorno, con los amigos, etc. Y, bueno, quiero decir que lo que voy a decir, lo voy a decir en relación con la escuela, pero lo podría decir con cualquiera otro de estos ámbitos. Empezando por el principio, por lo que me preguntaba Carmen, de cuál es la situación actual en la adopción, en el propio documento aparecen algunos datos que yo creo que es importante señalarlos. Se dice que en los últimos 20 años en la comunidad autónoma vasca ha habido en torno a 5.000 adopciones. Es un número muy importante, si lo dividimos entre 20 años, pues fijaros la cantidad de adopciones que se han hecho año a año. Aproximadamente han sido 4.000 familias las que han hecho la adopción de estos 5.000 niños. Podemos decir que ya solo cuantitativamente estamos hablando de un colectivo importante. La segunda cuestión es que hubo un boom en torno a los años 90 de la adopción internacional y fueron los años en los que más niños y niñas se adoptaron. De manera que desde los servicios de protección a la infancia, en aquellos años prácticamente lo único que se podía hacer en este ámbito era la gestión de todo lo que supone una adopción, sobre todo cuando estamos hablando de una adopción internacional. Nos pilló desprevenidos y sin capacidad de dar respuesta en cuanto a generar recursos y hacer una reflexión sobre lo que esto suponía en el presente y a medio y a largo plazo a la hora de plantear recursos para poder atender a las necesidades de estos niños, de estas niñas y de las familias que les adoptaban. Esta es una tendencia que ha ido decreciendo en los últimos años, sobre todo porque en la adopción internacional, a día de hoy, desde luego las posibilidades de adoptar internacionalmente son mucho menores y cuantitativamente las adopciones que se hacen son muchas menos, pero también es verdad que cualitativamente son mucho más complicadas. A día de hoy, los niños y niñas que se adoptan, sobre todo a nivel internacional, son niños y niñas ya con necesidades especiales, bien porque tienen problemas de salud, porque son niños y niñas con edades más avanzadas, con lo cual sus experiencias de vida, de lo que antes se ha hablado, pues solo por el tiempo pasado, pues sufriendo malos tratos o en situaciones de institucionalización en condiciones muchas veces no adecuadas, etc., pues han dejado ahí una huella, un daño que muchas veces es difícil de reparar, por muchos recursos y mucho esfuerzo que se ponga, o por lo menos no es posible repararlo de forma plena. También es verdad que a día de hoy hay un mayor conocimiento porque se ha investigado y se ha escrito mucho sobre el tema. Hay muchísimas publicaciones que hace 20 años no había relacionadas con la adopción y este conocimiento ha llegado sobre todo a los profesionales que trabajan en el ámbito de la adopción y a las familias que se han interesado mucho por leer, por estar informadas, han creado sus propios foros y muchas veces son las que nos dan información también a los profesionales. Pero esta información no ha llegado a otros profesionales que atienden y trabajan con niños y ahí podemos hablar de pediatras, podemos hablar de educadores que trabajan a nivel general y podemos hablar también de maestros y de maestras. Antes lo decían, ¿no? Pues muchas veces tenéis la sensación de que se os pide de todo y probablemente es verdad y yo a mí me toca deciros que hay que pedir formación también en el ámbito escolar en relación con la adopción y con las necesidades de los niños del sistema de protección infantil porque muchas de las cosas que hoy se han dicho en relación con los niños adoptados se pueden decir de cualquier niño que necesita ser atendido por el sistema de protección infantil. Y esa información es muy importante porque sin información es muy difícil entender, es muy difícil ponerse en el lugar del otro, es muy difícil poder dar una respuesta adecuada. Entonces, como digo, se ha avanzado mucho en conocimiento pero falta difundir, divulgar, hacer llegar a los distintos profesionales que en algún momento se encuentran con uno de estos todos, todo ese conocimiento. Otra de las cosas que también he apuntado a la hora de pensar en cuál es la situación actual de la adopción es que tengo la sensación de que ha habido un movimiento pendular cuando empezó todo esto de la adopción, ese boom internacional que digo, yo creo que había una visión un poco ingenua de la adopción en el sentido que se pensaba que, bueno, por mucho que un niño hubiera tenido problemas, tuviera dificultades, pues en el momento que se la adoptaba y ya iba a estar en un entorno de cuidados adecuados y con gente que le quería y que se preocupaba de él o de ella, pues ya está, ¿no? Con el tiempo eso pues iba a ser suficiente como para resolver todos los problemas. Y esa era la situación de entonces, o una situación más bien generalizada, y ahora yo tengo un poco la sensación de que podemos pasarnos al otro extremo en el sentido de llegar a creer que todos los niños adoptados tienen problemas o van a dar problemas, ¿no? Y eso tampoco es así. Y se ha dicho antes, y yo creo que está muy bien también recogido en el documento, cuando se cuantifica, ¿no? Y se dice, bueno, pues según los estudios, el 80% de los niños y niñas adoptados con el tiempo llegan a tener una evolución adecuada, pueden hacer una buena integración, un buen desarrollo educativo, formativo, etcétera, pero hay un 20% en el que esto no va a ser así, pues porque el nivel de daño es muy importante y porque por mucho que hagamos, pues siempre van a quedar ahí unas secuelas y a veces unas secuelas severas, ¿no? Y yo creo que es importante estos porcentajes ponernos en relación con el dato que he dado al principio. 5.000 niños han llegado, el 80% hacen una buena evolución, es decir, 4.000, el 20% no, es decir, 1.000. Entonces, yo creo que es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Estamos hablando de 1.000 niños y niñas que a lo largo de este tiempo han estado o están en el sistema educativo y que presentan y van a presentar necesidades muy importantes. Bien, esto en cuanto a la situación. En cuanto a los retos, pues me voy a repetir porque, como he dicho, yo he hecho este análisis desde lo que he leído en el documento que se presenta hoy. Y en relación con los retos, a mí me parece que un elemento muy importante de esta guía es la insistencia que hace a lo largo de toda ella y en algunos apartados especialmente de que la escuela debe ofrecer un entorno seguro y acogedor. Debe erigirse en un lugar de protección, apoyo y respeto. Este es el reto principal. O sea, es que todo lo demás van a ser técnicas, metodologías, formas de hacer, pero este es el reto principal. Me ha gustado mucho también que se plantee que el objetivo desde la perspectiva de la escuela inclusiva es el bienestar del niño. Porque si ese es el foco y si realmente nuestra intervención la dirigimos a eso, pues seguramente vamos a adecuar mucho mejor nuestra respuesta que si primamos lo académico, etcétera. A mí, de las últimas lecturas que he hecho, hay una que me ha interesado especialmente, que es una de unos autores canadienses. Es un equipo que está dirigido por un señor que se apellida La Charité, que hace un análisis de cuáles son las necesidades infantiles porque este equipo dice que en la base de muchas situaciones de negligencia lo que ocurre es que hay un modelo implícito en los padres de las necesidades infantiles inadecuado. Y que es muy importante el ser conscientes de eso y que los profesionales sean capaces de poner en palabras cuál es ese modelo de qué entiendes tú que son las necesidades de tu hijo para que a través de ese diálogo podamos llegar a un acuerdo y podamos acercar posturas. Sobre todo en estas sociedades que cada vez son más interraciales, interculturales, cada uno viene con su bagaje y con su modelo cultural y a veces pensamos o creemos que todos tenemos en la cabeza lo mismo cuando pensamos en el bienestar infantil o en las necesidades infantiles, pero no es verdad. Y un primer paso es intentar ponernos de acuerdo sobre cuáles son esas necesidades. Y este equipo canadiense, como digo, a la hora de hacer ese análisis, dice que por encima de las otras necesidades, de lo que pueden ser necesidades fundamentales físicas, cognitivas, afectivas, sociales, etcétera, etcétera, hay lo que ellos llaman una metanecesidad, que sería una necesidad previa y necesaria para que se puedan cubrir el resto de necesidades. Y esa metanecesidad la definen como una necesidad de seguridad. ¿Y cómo definen una necesidad de seguridad? Pues lo que dicen es, es la necesidad de disponer de al menos de un adulto comprometido en la atención del niño y de sus necesidades. A medida que haya un adulto que tiene ese compromiso, esa metanecesidad va a estar cubierta y el resto de necesidades probablemente también. Seguramente van a ser necesarios otros factores, pero esta es básica y fundamental. Y esta situación es una situación que también hay que aplicarla a la escuela. Antes se hablaba y se ha repetido, y yo creo que ha sido muy interesante, porque yo creo que da mucha coherencia a la jornada de hoy. Estar presentes, acompañar. El ejemplo del plan de acogida es un ejemplo de poner esto en práctica, tanto para el niño que llega como para el niño que tiene problemas de conductas disruptivas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estar junto a él, acompañarle, estar presente, decirle nos importas, queremos ayudarte. En la medida en que eso se hace presente, las posibilidades de mejora aumentan. Otra de las cuestiones ya de los retos es que tenemos que tener en cuenta que las necesidades infantiles van a estar influenciadas por las vivencias anteriores. Podemos tener un modelo de necesidades infantiles, pero además, en la medida en que un niño ha tenido unas experiencias adversas en sus primeros años, esas necesidades se van a ver aumentadas. Hay un especialista en el ámbito de la protección infantil que seguramente conocéis, Jorge Barudi, que reproduce en una fórmula sencilla cómo se obtiene el bienestar infantil. Y pone el bienestar infantil es igual a, y luego pone un quebrado, y arriba pone capacidades parentales y recursos sociales, y abajo necesidades infantiles. Vamos a suponer que necesitamos que el bienestar infantil dé uno. Si yo necesito que el bienestar infantil, esa fórmula dé uno, arriba tengo que poner en competencias parentales, supongamos setenta. Los padres tienen que tener setenta, un setenta en competencias parentales. Y tiene que haber en recursos sociales, pues treinta. Sumando todo eso vamos a dar cien. Y si las necesidades infantiles son cien, pues cien entre cien nos da uno. Muy bien. Pero es que en un niño que ha tenido carencias, dificultades, problemas, perdón, ya termino, en un niño que ha tenido necesidades, carencias y problemas, no va a ser cien, va a ser ciento diez, o va a ser ciento veinte, o va a ser doscientos. Con lo cual, las capacidades parentales y los recursos sociales van a tener que ser mucho mayores. Y ahí es donde, cuando se hablaba antes también del concepto de equidad, que lo ha puesto en esa imagen tan bonita José Luis, de los tres niños con la distribución de las cajas, pues estos niños van a necesitar más. Y nuestra obligación y su derecho es darles ese más que necesitan. Bueno, termino con una cosita. Únicamente una referencia a un documento que también he leído hace poco en un blog, que es el blog de Otras Políticas, que un psicólogo que se llama Carlos Peiró hablaba de lo que la neurociencia nos enseña respecto a cómo aprenden los seres humanos. Y bueno, si os interesa, podéis buscarlo en Otras Políticas, metéis Carlos Peiró y os aparecerá, entre otros, este artículo. Y habla de lo que las neurociencias dicen y cómo se aprende y cómo no se aprende. Y termina con una anécdota que a mí me gusta mucho y que, bueno, os la dejo como final de mi presentación. Dice, hace no mucho, en una reunión con profesores, el colectivo se preguntaba por el buen trabajo que realizaba una maestra año tras año en el centro, que daba lugar a diferentes y variopintas hipótesis sobre sus facultades pedagógicas. La maestra en cuestión le respondió, lo único que hago es perseverar en conseguir que el niño sienta que él es lo más importante para mí. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.